muerte de un miliciano es una de las fotografías más icónicas del siglo 20 el fotógrafo robert capa quien capturó la imagen el 5 de septiembre de 1936 en córdoba españa pero quién fue realmente robert capa quién fue este fotógrafo conocido por ser un don juan y un artista intrépido y comprometido y al que se le atribuye la famosa frase si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no te acercaste lo suficiente soy críster monje fotógrafo profesor de fotografía y esto es fotodatos entre el no friedman fue un fotógrafo húngaro de origen judío que desde muy temprana edad comenzó a sentir sensibilidad por la fotografía durante este temprano periodo de incertidumbre y aprendizaje en la fotografía conoce a gente como eva vesnio o lajos kazakh quienes le ayudaron a desarrollar tanto su identidad visual como ideológica influido por fotógrafos como jacob riss o lewitt heim y escapando del fascismo con sólo 18 años friedman abandona hungría para arribar primero a berlín y luego a parís allí se dedica de lleno la fotografía e instala un taller fue entonces cuando conoce la fotografía alemana guerta pojoril quien se convertiría primero en su alumna y colaboradora ambos se enamorarían y comenzarían una larga aventura unida a la fotografía y el compromiso político la falta de éxito lo llevó a concebir una nueva estrategia para salir adelante con sus fotografías se inventaron un personaje un exitoso fotógrafo norteamericano llamado robert kappa cualquier fotografía tomada por alguno de los dos iría con la firma robert kappa de modo que el tal robert kappa nunca fue un personaje real este detalle complica muchas veces a discernir de quién es cada foto ambos se caracterizaron por ser bastante intrépidos al momento registrar imágenes en la batalla la fotografía de guerra para ambos era una forma de reflejo de la vida y la condición a la que puede llegar la existencia humana pero también era un compromiso ideológico que esta pojoril siempre estuvo involucrada en movimientos obreros o de izquierda y ambos arriesgaron su vida en la guerra civil española fotografiando siempre desde el bando republicano la calidad y la alta demanda de sus imágenes lo llevó a trabajar de manera independiente de modo que henry friedman siguió fotografiando como robert kappa mientras que gerta lo hizo como gerta taro el 26 de julio de 1937 gerta taro muere tras haber sido aplastada por un tanque en medio de un simulacro de bombardeo enemigo en españa tenía 26 años de ahí en adelante robert kappa siguió su carrera solo registrando la segunda guerra chino japonesa la segunda guerra mundial en la que destacan principalmente sus imágenes del desembarco normandía el día de él y en la que arriesgó su vida fotografiando y esquivando los disparos nazis mientras veía morir soldados a su alrededor también registró la guerra árabe israelí de 1948 y la guerra indochina fue allí en vietnam cuando un 25 de mayo de 1954 robert kappa muere tras pisar una mina antipersonal tenía 40 años el mito de robert kappa pudo haber llegado a su fin pero no fue así robert kappa crea toda una escuela siendo una de las primeras y principales referencias de la fotografía de guerra en 1947 fundó la prestigiosa agencia magnum junto a henry carter broson david seymour y otros si bien la figura robert kappa suele eclipsar el gran talento de gerta taro debido principalmente a su prematura muerte gerta fue pionera en lo que se refirió a fotografía de guerra su carácter feminista también le dio una identidad que crearía una nueva forma de ver la condición humana en tiempos de guerra siempre con compromiso y una lucha sin tregua por buscar una verdad detrás del lente dale like comenta comparte y sígueme en las redes sociales hasta la próxima